Música Yo no sé si soy una persona como la cena Entre el 88 y el 90 yo empecé a hablar de polipoesía y hay toda una serie de gente que me secunda de hecho organizamos ya fiestas de la polipoesía toparás con la polipoesía que eran muestras que actuábamos 10, 15 poetas o gente que venía de otros campos el teatro y la performance y se apuntaban a la buena nueva haciendo acciones poéticas Bien, 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 bien No es un público más media el que asiste a nuestros festivales tenemos la gran ventaja no solo al festival este que hacemos una vez por año sino también cuando se ha hecho en la calle no perseguimos el beneplácito del público mayoritario lo que se llamaría la más media sino intentamos simplemente llegar a ese individuo que está receptivo al que posiblemente puede cambiar el transcurso de su vida y su destino La virgen del pilar dice que no quiere ser virgen La virgen no quiere ser virgen La francesa no quiere ser pilar ni virgen La pilar tampoco quiere, no quiere La pilar tampoco quiere ser virgen Tampoco quiere Toda una serie de recursos fonéticos reiteraciones en sostener o alargar las palabras entonarlas de maneras diferentes ¿Qué futuro hay para los polipoetas en Barcelona? Pues que mira, estuvimos ahí, fuimos un gran en el culo Y bueno, nosotros estamos contentos Yo soy feliz de ser como soy Solo puedo soñar Solo puedo soñar Solo puedo soñar